Hola Hola a todos nuestros amigos del Scooby Canal Sean bienvenidos una vez más aquí a su programa Les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros Tenemos saludos para nuestro amigo Alan Leal Alan muchísimas gracias por tus comentarios Muchísimas gracias por ver el canal Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia Y bueno, vamos a ver Estos compitas dicen que a ver si no me friqueo con los temas Pues dalas tú Siempre me toca a mí, hijo El tema de hoy Es que si está interesante El tema de hoy Hubiera querido Así es Hubiera querido Nunca has escuchado esa frase O la has dicho Es que a él Es que él hubiera querido Es que ella hubiera querido A él le hubiese gustado A ella le hubiese gustado que Esta es una frase amigos que se utiliza mucho Cuando algún ser querido Ya dejó este plano Ya dejó este plano de vibración Y partícula Ya Ya no está entre nosotros Ya se murió Ya se fue Ya está en el reino de las carnes frías Y También, claro Se puede utilizar cuando una persona Pues Se va de la ciudad Para ya no volver Se va a otro país Igual para ya no volver Había una canción De la sonora Matancera De la sonora matancera Que era Se llamaba El adiós del soldado ¿Verdad? Ven O a decirle adiós A los muchachos Porque pronto me iré Para la guerra Algo así Algo así Y si era efectivamente Pues De un joven Que Que si va a ir a la guerra La guerra Es metafóricamente hablando Esa búsqueda de Una mejor calidad de vida Una ciudad En donde se pudiera Desarrollar En lo profesional O a veces Una ciudad Que simplemente Le diera un trabajo Para Para subsistir Entonces El hubiera querido También se puede aplicar A este tipo de personas ¿No? Ahora ya con las comunicaciones Es más fácil O sea Es Es relativamente imposible Que pases años Sin saber De un ser querido Salvo Salvo Que estés peleado Con ese ser querido ¿No? Entonces ahí Ya no es ser querido Es ser odiado Y pues Lo que menos quieres Es saber de ese cabrón La neta Me voy a enfocar más A la cuestión De lo hubiese querido En el sentido De las personas Que han fallecido De nuestros seres queridos Si tú no has pasado Por esa experiencia Que bueno Que Dios Te conserve Muchos 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 años A tus seres queridos Si ya Has pasado Por esta situación Bueno pues Sabrás A lo que me A lo que me refiero ¿No? Porque Entre El descontrol Entre Las fallas De percepción El abatimiento Mental Que ya Ya tenemos Ahí un video Para que lo vean Se llama abatimiento El abatimiento Mental Que estás presentando Toda esta serie De 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 factores Tanto internos Como externos Que Nos están bombardeando En ese momento Bueno Pues es Es la locura ¿Verdad? Por la pérdida De un ser querido Y Dicho sea de paso Dicen Dicen Que estás En ese estado Acá todo Maniacón Todo Sacado de onda Y llega Alguien Y te dice La frasecita A ella Le hubiera gustado Que Ya te aviente Un pinche rollo Tú dices Qué pedo Si le hubiera Gustado eso A ella O a él ¿Por qué Nunca me lo dijo? ¿Quieres El saber El por qué? Ahí te va Si tú dices O le dices A una persona Más bien A fulanito O a fulanita Le hubiera gustado Que Tú Hicieras esto Que tú Hicieras aquello Que tú Esto Si Si tú eres De los que Dicen eso A las demás Personas Bueno No es que Te quiera agüitar No te lo tomes Personal Si acuérdate Sin raspar Muebles Son solamente Mis locuras Aquí Probablemente Estás Proyectando Tus necesidades Personales Sale En el muertito Y te estás valiendo Tal vez de forma inconsciente Quiero ser benévolo Con esto Y te estás valiendo Del muertito Para Darle un mensaje A otra persona Entonces Puedes estar proyectando Puedo yo estar proyectando Mis Propios Deseos O Incluso Mis Miedos Ejemplo Se Se Acaba de morir Supongamos Que yo estuviera Casado Mi esposa Sale Y Tengo un hijo Y mi hijo Es un desmadre Y entonces Le digo A mi hijo ¿Sabes qué? A tu mamá Le hubiera gustado Mucho Que ya te casara Que sentaras Cabeza Que tuvieras Un empleo Fijo ¿Sí? Que no anduvieras Ya de pedote Cabrón Eso le hubiera gustado Mucho a tu mamá Entonces Si se fijan Cómo va la manipulación Hay una manipulación ahí Ahora estoy hablando De cosas simples ¿No? Como Pues no sé Cambiar la conducta Que se yo Pero cuando La persona Fallece Y luego Lo que está En juego No es tanto Tu condición De pareja O tus desmadres Sino Adquirir Por ejemplo Deudas Ahí está Ya más Peleagudo El asunto A fulanita Le hubiera gustado Que tú No sé Te voy a poner Algo sencillo Que tú Te compraras Esa casa Exactamente esa O sea No que tuvieras Una vivienda Sino que Compraras Exactamente Esa casa Y a lo mejor Esa casa Está fuera De tu presupuesto Está en una Colonia Donde no Te gustaría Vivir Está en un Fraccionamiento Donde te sientes Incómodo O simplemente A lo mejor Adquirir Un inmueble No está Dentro de tus Planes Inmediatos Es más Ni siquiera A mediano plazo Pero cámara Porque si te empiezan A topetear Con este tipo De De mensajes Puedes terminar Creyéndotelas Y aguas Aguas Si Cuando el vínculo Afectivo Con la persona Que falleció Es Grande Si El vínculo Afectivo Que yo pueda Tener Entonces La Manipulación De a él O a ella Le hubiera gustado Puede agarrar Otros tintes Puede agarrar Tintes Ya más De chantaje Si la persona Observa Que yo tenía Un fuerte Vínculo Afectivo Con el cadáver Se me va a meter Con más facilidad Y sin albur Gacho Gachote Se va a ir Esto es bueno O esto es malo Ya saben Que en Escud y Canal No 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 hacemos juicios ¿Verdad? Son simplemente Situaciones Son cuestiones Que se dan Alrededor De una defunción Alrededor De un duelo Porque quieras Que no Pues bueno Cuando alguien Muere Cuando un ser Querido Fallece Los que Quedamos vivos Hacemos Un montón De cosas Si Para aliviar El dolor Para mitigar La culpa Que hubiera Ustedes No Yo sí Yo sí Yo Venga Pinche teléfono Entonces Si Si estamos En esa situación Pues sí Hacemos Un sinfín De cosas Con tal De que no Vuela tanto Con tal De De no sentir Culpa ¿Verdad? A mí me decía Un amigo Oye Es que Se murió Mi padre Y me siento Culpable De no haber Estado más Junto a él O me siento Culpable Por no haber Acompañado A mi papá En su En su enfermedad En caso de una enfermedad Terminal ¿Verdad? Una crónica O en generativa Que pues Ni modo Y Pues yo nomás Lo escuchaba Mi amigo Pues qué chingados Hago ¿Verdad? O sea Sí Entonces Esas Esas culpas Que pudieran Llegar a quedarnos A quedarme Pues La tengo que mitigar Tengo que ver La manera De Cabrón De 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 no sentirme Tan culpable De no Sentir Tanto dolor De que De que De que los Menos meses Que se pueda Que dure Mi duelo Porque está De la fregada Y Se pueden llegar A muchos acuerdos Implícitos Con los que Quedamos vivos Con los que quedamos En En este plano ¿No? En este mundo Y uno de ellos Es que Podemos llegar a establecer Vínculos Con los muertos Vínculos Vínculos Secretos Cara Volvemos A los muertos Nuestros confidentes Nuestros amigos Nuestros verdugos Dependiendo De lo De como Hayan sido Las Los últimos Días O meses De 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 vida ¿No? Cuando es una muerte Vamos a llamarle Violenta Una muerte Inesperada Como son La gran mayoría El choque El boom Es más fuerte Para la familia Porque No te lo esperas Yo no me lo esperaba Si Les juro Que a mi Me cayó de huevos Un deceso O sea Mamón De esos mamones ¿No? De que hablé Con la persona Al Medio Día A las 3 4 De la tarde Que esto Que el otro Simón Nos vemos En la noche Orale Nada Entre las 4 De la tarde Y las 8 De la noche Tuvo un accidente Y bueno Y ahí ¿Qué pasa? Pues que el impacto Es mínimo Es dos veces más Porque no hay una espera No hay una Un calentamiento Vamos Una preparación Para Mira Esta persona Esta persona Ya va a estar Llegando a su fin No Ni madres O sea De golpe Y Y bueno Pues Se hacen Como les digo Este tipo Lo Tipo Perdón De vínculos Y tenemos Que hacer Cómplice Al cadáver Al muerto A esa persona Que amamos Lo tenemos Que hacer Cómplice En nuestros Corazones En nuestra mente Y ahí Puedo yo Aplicarme Solo Los hubieras Yo Fulanita Fulanito Sé que a ti Te hubiera gustado Que yo Esto Esto Y lo otro Que quien sabe Que La verdad La verdad Amigos Como no sabemos Si hay vida Después de la muerte Y todos estos rollos Pues son acuerdos Que hago conmigo Usando En la fantasía La figura De alguien Que amé Porque esa persona En ningún momento Se me ha parecido Ni se me va a parecer Para decirme Ah Miguelito Mira Ahí la llevas Con las cosas Que me hubieran gustado Pues no No Pero así son las cosas Y entonces Pues aquí Cambiamos Cambio El yo Digo Yo Miguel Opino Esto Por Yo Sé Que a él O que a ella Le hubiera gustado Bla 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 Y se lo digo A otra persona Y ya me chingue A la otra persona Así es Porque a lo mejor Eso no es lo que quiere Yo llegué a tener Una paciente Que Que este Bueno Era Era un mar De lágrimas Cada vez que asistía Al Al consultorio Y Y bueno Si es cierto Estaba ya En una transición De duelo Estaba en una cuestión Pues dura Y al cabo De unos meses Yo le dije Este Oiga Que Que padre Vestido Trae Verdad Un vestido Larguito Así como que De flores negras Y Y me dice La señora Si Y empieza A llorar Dice Es que este vestido Era de mi mamá Y Órale Oiga Pues se le ve muy bien Dice Si Pero cada vez Que me lo pongo Me acuerdo de ella Y lloro O me da sentimiento Total Que después De algunas preguntas Me comenta Que Pues si Ella A partir Del fallecimiento De su mamá Como más o menos Eran de la misma talla Usa La Ropa De su mamá Y Cada vez Que se pone La ropa De su mamá Se acuerda De ella Y Y llora Y que esto Que lo otro Y bueno Entonces yo Le pregunté Si tendríamos Alguna posibilidad No sé De algún día Prescindir De la ropa De su mamá De los vestidos De su mamá Y que usar a ella Pues sus pantalones Que a ella le gustan usar O sea Su ropa Pues Su ropa Y me dijo Y me dijo Que no Que porque Su papá Le dijo A ella A mi paciente Que Que a la mamá Le hubiera gustado Que ella Usara Su ropa Entonces O sea Pues está ahí Cañón ¿No? Porque El papá De la paciente Pues bueno Se aventó Y subiera Y la paciente Lo agarró Sin ni a pecho Y en la torre Mi general Entonces Pues sí Fue un trabajo Fue un trabajo Medio rudo Porque Tuvimos que Que regresar A los orígenes De verdad Que regresar A la parte De que Sabe que señora Todos somos seres Individuales ¿Verdad? Y con mucho respeto Si su papá Dice que Que a su mamá Le hubiera gustado Que usted se pusiera Sus vestidos Que los usen Pues que los use Él Cabrón O sea Que los use Su papá ¿Verdad? Por ahí Por ahí Más o menos Va Va la cosa Ya se descubrieron Otro tipo De situaciones Y otro tipo De problemática Pero bueno Ese es un ejemplo Entonces Se puede dar Que Los que quedan Vivos Se afanen En Cumplir Los hubieras querido De los muertos Y está cañón Está cañón Porque entonces La vida Continúa Y yo voy a vivirla En base A supuestos En base A suposiciones Para complacer A alguien Que ya no Está en este plano Y está cabrón Amigos Está cabrón Hace 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 muchos años También falleció Un Un Muy buen amigo Mío Sanjera Treviño Que te mando Un beso Y un abrazo Donde esté Sanjera Él Él era Mi Terapeuta Se los Comparto Y falleció Y luego Un familiar De él Me dijo Oye Miguelito A él Hubiera gustado Que tú Te quedaras Con su carro ¿Cómo ves Si nos lo compras? Un carro Sencillito Modesto Y yo Pues no tenía Dinero Yo trabajaba Haciendo mis Portallaves En la carpintería Mis Cajitas Mis artesanías Mis pendejadas Pues Para salirme a vender A la calle Más o menos Al comer Entonces Pues no Pues eso estaba Fuera Por supuesto De mi presupuesto ¿Si? Y Y no me lo van a creer Si me empecé a sentir Así medio apachurrado Dije Dije Órale Cabrón Pero pues no No completaba el vehículo Ya lo vendieron Y después me dijo Ese mismo familiar Anda Ya lo compraron Y que Ah Digo Que bueno Que bueno Felicidades Dije Si Pero a Sanjera Le hubiera gustado Que tú te lo quedaras Porque te quería Te quería mucho Y si es cierto Si me quería mucho En mis momentos De angustia Y me refugiaba A la casa de él Y Me ponía a ver Películas Y me hacían compañía Él y su señor esposa Y Bueno Pero Así son las cosas Fíjense De esto que les estoy hablando Ya hace No cabrón Como 20 años No Ya hace un chingo Pero No O 17 años Bueno Ya no me acuerdo El caso es De que hay que ponernos Muy abusados Como si hubieras Tiempos muertos Si a ti Te dicen El hubiera Acuérdate Que puede ser Una manipulación O chantaje Y si tú eres De los que dicen Es que a fulanito Le hubiera gustado Que tú Aguas Porque estás Manipulando Estás chantajeando Y probablemente Le estés haciendo daño A una persona Viva Sin intención De dañar Pero lo estás Dañando Porque le estás Imponiendo Deseos Personales Que los proyectas A través De una persona Que no se puede defender Porque está muerta De un cadáver Entonces Ah no El cadáver Tenía cierta autoridad Moral O del tipo Que quieras Y entonces Yo me cuelgo De esa autoridad Moral Y antes De que se les pase El avión A estos cabrones Uso Uso Esa autoridad Moral ¿Cómo puedo yo saber Qué es lo que hubiera querido La persona Y qué es lo que no hubiera querido Muy simple Hay una cosita Que inventaron Los seres humanos Que se llama Testamento De latín Testes Testerum Huevos Voy a testificar Ah Voy Al senado romano A sostener Con mis huevos Lo que dije Se los digo Muy burdo Pero así es Eso significa Testículos El que sostiene Con los testículos Su dicho Testificar Testamento Yo digo Con las bolas En la mano Lo que quiero Que se disponga Cuando yo Fallezca Cuando yo ya Este muerto Entonces Esta cosita Que se llama Testamento Es muy clara Es muy específica Los señores notarios Ponen Punto y coma De los deseos De la persona Así de sencillo Y si algo Que tú quieres No aparece En el testamento O algo Que yo quiero Aparece En el testamento Independientemente Si quiero O no Tiene que aparecer Ahí Para eso Son los testamentos Si Un día Me llegó Una Una paciente Y dice Que bueno Que su mamá En vida Su mamá Ya había fallecido Que su mamá En vida Odiaba Los tatuajes Y yo Pues bueno Cada quien Son gustos Muy respetables Y me dice Si Pero a ella Me hubiera gustado Que yo me tatuara Su nombre Con unas alitas Fidelity Dije Ah neta Dice Si Mire Y Se abre No Se abre la blusa Y en esta parte Pues si El nombre De la mamá Con unas Con unas alitas Y dije Orale Dice Si Es que me lo tatué Porque A mi mamá Le hubiera gustado Que me tatuara Su nombre Bueno Son Son Cosas No Les digo Que así Funciona la mente A veces Funciona Para que yo Justifique Mis actos En este caso En específico Bueno pues Tal vez si en vida Mamá No te gustaba Los tatuajes A lo mejor Muerta Ya te hiciste Fanática De los mismos No sabemos No sabemos Todos somos Individuales Cada quien Vive Sus duelos Sus dolores Sus culpas A su manera Así de sencillo Así de sencillo Me han tocado Entierros En los que Llega la banda Al cementerio Con Con mariachi Con mariachi Aquí O sea Todo lo que da Y raza Que se incomoda Que dicen Ay wey Pero es que Por qué Que la madre No pues es que El compadre Antes de que Falleciera Acordamos Que si El que se muriera Primero Este El que quedara vivo Lo iba a llevar Que un mariachi Le iba a vaciar Una botella de tequila En Como se llama El changarro Bueno en el Congal pues Donde nos meten Ah La cripta En la cripta Y así Uno de tequila Pues se vale No Porque ya Ahí hiciste Tú tus acuerdos Con 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 tu compadre En vida Si Y esos son Muy respetables Pero si sacas Uno hubiera Que perjudique O Que toque La libertad Y autonomía De otra persona Aguas Buso Caperuso Porque eso No se debe De hacer Si No se debe De hacer Por ejemplo Meter carreras A huevo En los jóvenes Que Pues a lo mejor No les gusta No les atrae No les laten Pero por ahí Les pasaron ya El mensaje De que A fulanito Le hubiera gustado Que tú estudiaras esto Tómala Ya le fregaste Al vivo Su vida profesional Porque va a ser algo Que no le agrada Y pensamos Y pensamos distinto Y nuestra manera De sobrevivir Es distinta No hay No hay de otra Respetar Los dolores ajenos La forma La forma De pensar Ajena De nuestra Familia De nuestros Amigos En fin Les dije Cabrones Pa' que me dejan Pinches temas Mamones Amigos Como siempre Esto fue Scooby Canal Que Dios los bendiga Que estén muy bien Ustedes En compañía De los suyos Gracias por vernos Gracias por estar aquí Recuerden Los estrenos Son Todos los miércoles Jueves Viernes Y sábados Sale Estamos a la orden Muchísimas gracias